Música ¿Por qué les saludo con esta palabra? Porque es una palabra mágica que abre puertas en cualquier parte que ustedes se vayan dicen y les va a abrir la puerta les va a dar hasta lo que no tienen por eso les saludo con esta palabra Bueno, les quiero contar cómo empezó en mí la curiosidad de la gastronomía paraguaya sobre todo las autóctonas me encanta descubrir las comidas autóctonas las que no son mestizadas las que son naturales y me tocó entrar en la escuela de Puerto Casado justamente con las parcialidades de la región occidental mis compañeros en la escuela eran los Sanapaná, Angaité, Guarná, Nibaclé después otras etnias, ¿verdad? que sus padres que trabajaban en la taninera y nosotros en la escuela compartíamos nuestros recreos y me llamaba la atención que el recreo nuestro era totalmente diferente nosotros con nuestra tortillita el guayminambí o pireca y ellos sí que traían cogollos de caranda que era el palmito que ahora es una cosa prohibitiva el palmito de caranda y ellos comían metían debajo de la ceniza caliente traían gusanos asados traían pajaritos asados traían miel un montón de cosas que compartía y yo la preguntona porque nací luego curiosa y preguntona les preguntaban ¿es rico? ¿es rico? ¿es rico? entonces compartía ellos daban todas las cosas así no eran mezquinos y la comunicación era todo en guaraní hablábamos todo en guaraní a pesar de que ellos con sus compañeritos hablaban cada uno en sus respectivas lenguas y así compartimos y yo no me daba cuenta que ellos eran indígenas yo no me daba cuenta de la diferencia ni tampoco sabía que era etnococina lo que yo estaba descubriendo y bueno y como les digo por suerte mi lengua materna es el guaraní que me abrió puertas hice investigaciones recorrí todo el Paraguay y pero una cosa rara no sé si alguna vez a alguien se les ocurrió hacer investigaciones en los hospitales me iba en IPS en el hospital de clínica a visitarle a las personas mayores yo veía a una persona mayor y me encantaba ella me sentaba al lado y comenzaba a preguntarle su alimentación mi mamá nos hacía comida que nos daba fuerza y nos daba salud y mucha salud dice y los familiares ahí se asombraban porque tenían 93 años y recordaban todavía de su abuela qué le hacía la abuela bueno y así recogí muchas recetas antiguas algunas muy pocas mestizadas todavía en el campo y tengo muchas recetas en el libro que van a salir que después van a ver y también las comidas autóctonas en cuanto a la comida ahora vamos a pasar a la comida autóctona básicamente comían todo lo que la naturaleza les producía en época de caza era caza de repente tenían un venado hacían un un gran asado de venado el jolgorio era que comían todo de una vez porque ellos no es por lotones que comían todo de una vez sino era su forma de ser no como nosotros que teníamos que comíamos todos los días ellos podían comer una vez eso y después de una semana podían seguir sin comer así era la cultura de ellos y después también en época de pescado era pescado en época de fruta era fruta en época de tubérculos comían el mandioca castellanizado después como mandioca tenía un montón de tubérculos en bacucú en baguero había una una raíz muy grande que Félix de Azara describía con admiración que era larga como la pierna gruesa como la pantorrilla color blanquecino y de excelente sabor son productos que desaparecieron está el mandioca que es una mandioca dietética que los diabéticos pueden comer perfectamente porque no tiene almidón es pura gelatina y bueno tenían también las papas nativas que muchos desaparecieron el cará caratí carapepó carahuasú eran las papas nativas que teníamos por suerte que los abahuaraní todavía cultivan ese tipo de papas tenían maíces de colores de distintos colores así como tienen en el Perú nosotros teníamos también acá y bueno y así fue la vida de los autóctonos tenían su técnica de cocción que era el maimbé era el pupú era solamente el chirurú nunca fue técnica de cocción de los indígenas de los nativos porque el chirurú es someter en una cantidad de aceite y ellos nunca juntaron aceite a no ser grasa para medicina entonces el chirurú nosotros comparamos que el chirurú es como la fritura de ahora nada que ver tenían elementos para cocción tenían sus utensilios y lo que me olvidaba de decirles que tenían el ahumado hacían el ahumado de pescado que después pisaban en el mortero para el piracuy el piracuy metían en la bolsa con el mellutiní que era un mellut muy duro porque era almidón y agua nada más y con eso se iban a caminar a hacer hacer recolección de otras comidas otros alimentos también tenían que nosotros pensamos que eran de los civilizados la cocción a baño maría y sin embargo ellos hacían tenía el tacupé con que hacían la cocción a baño maría esto es el tacupé pero eran enormes donde ponían maíz ponían zapallo ponían batata y ponían con el agua le metían fuego tapaban con hoja de zapallo y ellos se iban a hacer otras cosas otras actividades cuando volvían ya tenían toda la comida hecha ese es el tacupé que nosotros ahora recuperamos y bueno y así era la vida de nuestros ancestros y después cuando vino Colón ustedes saben que trajeron muchos ingredientes productos nuevos trajeron y llevaron también así es que se mestizaron las comidas ambos lugares tanto Europa como América ellos llevaron la papa llevaron la papa llevaron el tomate y ellos trajeron cabra trajeron ovejas trajeron la caña dulce aceite de oliva y bueno y así no solamente España mestizó su comida sino toda Europa cuando empezaron a aceptar la papa y el tomate porque la papa era venenosa el tomate era una fruta afrodisiaca que no se podía comer y ahora no pueden cocinar sin la papa y el tomate y entonces así comenzó el mestizaje muy lentamente pero después ustedes saben que nosotros no teníamos vaca ¿verdad? en toda América no teníamos ganado vacuno hasta que llegó después en el Paraguay un toro y siete vacas que se multiplicaron inmensamente inmensamente fue en 1554 más o menos y después llegaron los jesuitas y cuando llegaron los jesuitas ya había lleno lleno de ganado el Paraguay se pobló de ganado vacuno que se volvieron todos salvajes entonces cuando ellos vinieron se les enseñó a los indígenas a cabalgar y se iban a arrear las vacas salvajes y traían a las reducciones donde se les enseñó a los indígenas a ordeñar la vaca y hacer el queso con el cuajo de vaca y ahí nació el queso Paraguay y comenzó el mestizaje muy rápidamente se mestizó porque ya mezclaron la comida con queso con leche y ya resultaba vaipuquesú todo le ponían leche y queso entonces así fue el mestizaje de las comidas autótonas así comenzó hicieron el borí el borí por ejemplo es una palabra nueva pero la comida es antiquísima los guaraníes ya hacían y le llamaban hacían bolones y era chipapeno le llamaban ellos pero los españoles querían hacer la bolita de sémola y tampoco tenían el trigo no había todavía entonces trataron de hacer las bolitas de la harina de maíz y se llamó bolita bolita pero como en el alfabeto guaraní no hay L los indígenas cambiaron le pusieron borí borí en vez de decir bolita bolita y así nació el el borí borí la sopa paraguaya también hay una historia muy linda pero no no es no es verdad pero esta investigación esta investigación que les voy a contar le pertenece al señor Oscar Ferreiro gran escritor poeta hizo la investigación y salió del ensopado para ensopado español que es con harina con pan mojado en leche queso huevo y metían al horno y entonces y entonces decía don Oscar un dejo de nostalgia hacia sus comidas españolas seguramente que trataron de hacer con la harina de maíz le pusieron queso huevo leche y metieron en el tatacuá y salió el ensopado paraguayo que por muy larga la palabra quedó por contracción en sopa y quedó en sopa paraguaya esa es la historia verdadera de la sopa paraguaya bueno y después llegamos ahora a nuestra comida contemporánea que a veces tenemos vergüenza de ofrecer en algunas fiestas en San Juan Ara nomás formamos fila para comprar bello para hacer mandíopa y después ya nos olvidamos y sin embargo tenemos que tener en cuenta nuestra gastronomía la gastronomía es un valor cultural que nos identifica y Paraguay también tiene su identidad culinaria nativa ancestral y Paraguaya y tenemos que defender tenemos que ofrecer a la gente porque vamos a tener vergüenza tenemos que mostrarle al mundo y vamos a pedirle a los hoteles que en sus cartas de presentación en primer lugar pongan la lista de las comidas paraguayas y les aseguro que si conseguimos comer nuestra alimentación antigua como se alimentaban antes vamos a ser sanos fuertes y longevos y ahora para despedirme les cuento que yo también de tan defensora que soy de nuestras comidas mestizas hasta escribí poesía y les quiero decir les quiero decir una poesía que escribí que es el boriapo cuenta básicamente cómo se hace el bori que se hierve se muerde un poquito para ver el punto a ver si no pasó porque si pasa el punto ya no sale mucha harina se hierve se pisa en el mortero se hacen las bolitas con la masa de caldo de gallina se tira en la olla se saca se sopla y se come eso es lo que dice la poesía y dice así boriapo si no saleata ellos las bolitas es desde que apre apre todos apre el boriapo y dos pasas le 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 Gracias por ver el video